Música Soy Caterine Mora y este 29 de octubre te invito a votar por un programa de gobierno de la gente y para la gente porque González nos une Caterine yo quise saber que proyectos tienes tu en tu proyecto para el deporte gonzalense Señor Mario, usted que es un apasionado de esa bicicleta, del ciclomontañismo quiero contarle que durante mi administración se van a respaldar a todos esos deportistas que tienen habilidades se van a respaldar las escuelas de formación deportiva porque tanto los niños, las niñas, los jóvenes los adultos también tienen esas oportunidades y las deben tener en mi administración además de eso queremos construir un gran complejo deportivo para aquellos que quieren practicar otro tipo de disciplinas tengan la oportunidad en la administración de Caterine Mora Señor Mario, además de eso queremos hacer más campeonatos en la zona urbana y también implementarlos en la zona rural hacer por lo menos, trazar un calendario deportivo, por lo menos tres en el año con lo, pues la idea es que recuperar todo ese tejido social y sacar a nuestros jóvenes de todos esos vicios que nada bueno le traen a la sociedad Bueno, muchas gracias Caterine y que Dios te bendiga Caterine, como muy bien sabe, en nuestro municipio hay mujeres emprendedoras me gustaría saber que tiene su plan de gobierno para todas las mujeres Mi querida Omaida, así como usted que tiene su peluquería también hay muchas mujeres en nuestro municipio que tienen emprendimientos tanto en la zona urbana como en la rural en la administración de Caterine Mora vamos a fortalecer todas esas unidades productivas y además le vamos a dar esa oportunidad a esas mujeres que aún no han podido empezar vamos a darle un capital semilla y ayudarlas para hacer alianzas comerciales y que puedan distribuir y publicar sus productos Muchas gracias Caterine, sé que con la ayuda de Dios y con usted lo vamos a lograr Caterine, dentro de su plan de gobierno, ¿qué propuestas tiene para aquellas mujeres que sufren violencia intrafamiliar? Entre ellas depresión y problemas emocionales Saini, te quiero comentar que durante la administración de Caterine Mora tenemos grandes apuestas para atender a todas esas mujeres que han sido violentadas sobre todo vamos a construir la Casa de la Mujer que será un espacio donde ustedes pueden acudir y pueden ser escuchadas por una administración atender todos esos problemas psicosociales, todos esos problemas emocionales y darle una solución efectiva